Corte 44 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 Corte 45 Corte 44 Corte 44 Corte 44 Corte 44 Corte 44 municipal de Chapala, Javier de Goyado González, quien, bueno, se ha suscitado aquí una gran división en el pueblo. Unos dicen que esto es una mentira, que todo esto de la supuesta red de pornografía es simple y llanamente un golpeteo político. Queremos saber qué es lo que usted tiene al respecto. Sí, primeramente es un caso indignante lo que pasa, aunque sean acusaciones y suposiciones que no han sido comprobadas hasta ahorita, la fiscalía está haciendo su trabajo. Para nosotros es muy importante no politizar esto por el caso de los niños y cuidar sus derechos que tienen y sobre todo ver también por el poblado y la comunicación, porque empezaron con una serie de calificaciones, descalificaciones hacia el gobierno municipal y sobre todo las denuncias que ahora se han ido subiendo hacia otros niveles. Oye, acabas de mencionar de la pornografía infantil, o sea, hasta ahorita no hemos visto ningún dato nosotros, ninguna fotografía sobre este caso de pornografía infantil. Desconocemos todo, nosotros en el sentido de la denuncia contra la maestra y desde el primer día que nosotros nos dimos cuenta de esta situación se informó al DIF, el DIF me informó a mí, se informó a la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes que tomaron el caso desde el primer momento. Se habló con los padres, se habló de las consecuencias de que se tenían porque eran apenas suposiciones o se presuponía que había un delito. La fiscalía tuvo la información en el momento, se le dio el informe porque la misma Procuraduría de la Defensa de los Niños también pertenece a la fiscalía, trabaja en coordinación con el DIF. Entonces, desde ese momento la fiscalía tuvo comunicación, los padres de familia y la Secretaría de Educación Pública, la escuela, los maestros y desde el primer momento no se impidió para nada que se siguieran con las investigaciones, al contrario, les dimos vehículos, les dimos dinero para que comieran, para que fueran a los estudios, fueron a la fiscalía, fueron al CEMEFO, fueron a hacer todo lo que tienen que hacer según lo que marca la ley y además se les brindó ayuda psicológica y ayuda legal a los padres y a todos los familiares. Entonces, nosotros como municipio no estamos tapando a nadie, estamos trabajando sobre los hechos reales de acuerdo a la ley. Recordarles que antes era muy sencillo que alguien señalara a alguna persona, la metían a la cárcel y luego tenían que comprobar su inocencia. Ahora es al revés con las nuevas leyes. Hoy se tienen que juntar las pruebas, tienen que demostrar que la persona que está denunciada tiene que entrar al… es el culpable antes de que lo puedan meter a la cárcel. Entonces, la fiscalía ha seguido los pasos necesarios y hasta ahorita están haciendo el trabajo y nosotros vamos a esperar los resultados que dé la fiscalía, pero sí decir que con responsabilidad estamos nosotros trabajando y estamos del lado de las familias de Chapala. Pero es innegable que ha habido ya un golpeteo político y que eso molesta porque a fin de cuentas, ¿dónde quedan las criaturas? ¿Dónde están los niños? ¿Por qué obedece? ¿Por qué ha crecido esto en ese sentido? Hay mucha, mucha desinformación entre los partidos. Mire, de entrada le puedo decir que la presidenta del PRD de aquí de Chapala fue la que encabezó este movimiento sacando el perifoneo y tratando de evitar que los padres entraran a las escuelas. Pero no es mentira, de todos modos, que hay un delito aquí. Hay un delito porque hay una denuncia y el delito se está investigando y nosotros como municipio vamos a enfrentar todo y también decirles que cualquier acusación que se haga de cualquier tipo de delito contra los infantes nosotros vamos a defenderlos, vamos a ser, somos los primeros, no lo vamos a ser, somos los primeros los que estamos al frente aquí defendiendo a los niños y a las familias que están verdaderamente indignadas por lo que está pasando, porque en este caso se está violando los derechos de los niños y con estas notas y todo lo demás se está nuevamente violentando su derecho de los niños. Pero no es mentira, ¿verdad? Ya nos vamos muchísimo. No, bueno, no es mentira que hay una denuncia. Hasta que se compruebe lo contrario, que es el trabajo que está haciendo la fiscalía, nosotros podemos dar una nota de eso. Pues muchísimas gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Sí, estamos reportando desde San Nicolás de Ibarra, en la Ribera de Chapala. Muchas gracias, gracias María Antonieta Flores Astorga, pues se está investigando, le decimos al presidente municipal que hay una averiguación previa, una carpeta de investigación, se dice ahora por parte de la Fiscalía General del Estado, por el presunto abuso a 11 niñas y niños. Gracias María Antonieta. Por cierto, tómelo en cuenta, este programa de María Antonieta se va a retransmitir esta investigación especial hoy, después del programa en su derecho, a las 4 de la tarde con 32 minutos, para que usted lo tome en cuenta. La ampliación de estas noticias y más durante la segunda emisión de Señal Informativa por su atención. Muchísimas gracias.